Bien, arrancamos entonces con el repaso de los ganadores del bingo solidario del esporte ucranianse comenzando como siempre por el cuaterno, un premio de 3.000 pesos compartido entre 3 cartones el primero es el número de cartón 3.000 de Javier Moreira de Escribanía Giordano 1.000 pesos vendió Juan Pablo Travaglino, también compartido con el número de cartón 3.505 de Mariela Giuba de Bustinza vendió Bayoppi, ¿puede ser de apellido? Bien, y también compartido con el 3.576 de Marta Catena que no puso dirección, 1.000 pesos para ella, los 3.400 pesos de la Quintina se fue para el número de cartón 1.678 de José Salomón, domiciliado en Ituzango 1.668 3.400 pesos, vendedor Samuel Jaime. El pozo quedó vacante, en el instante le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene, pasamos al tradicional de 6.000 pesos que se fue para el 5.819 de Luciana Díazzar de Santa Rosa 1.364 6.000 pesos vendió Cosme y por último el premio Consuelo de 3.200 pesos se fue para el 1.248 de Esther Gómez que no colocó dirección 3.200 pesos vendió Juan Pablo Travaglino como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense que por tan solo 15 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene atención, 43.000 pesos nos reencontramos entonces el miércoles que viene gracias por ver el día de todos los días y